Por fin llegó el mes de noviembre, el mes de las promociones del año. Visita mi sitio web en profesororosco.com para que descubras las promociones que tengo para ti. Encuentras el enlace en la descripción de este video. Estas promociones son únicas en todo el año para que no se te pasen. Ahora sí, comencemos a aprender inglés. No one laughed. No one laughed. No one laughed. Nadie se rió. Nobody came. Nobody came. Nobody came. Nadie vino. We need a name. We need a name. We need a name. Necesitamos un nombre. Don't drink that. Don't drink that. Don't drink that. No bebas eso. That's not true. That's not true. That's not true. Eso no es verdad. There's no rush. There's no rush. There's no rush. There's no rush. No hay prisa. Do not be late. Do not be late. Do not be late. No llegues tarde. No me lo digas. Do not lie to me. Don't lie to me. Don't lie to me. Don't lie to me. No me mintas. Not again Not again Not again No otra vez I couldn't agree more I couldn't agree more I couldn't agree more No podría estar más de acuerdo Don't worry Don't worry Don't worry No te preocupes It won't happen again It won't happen again It won't happen again No volverá a suceder I usually get up early I usually get up early I usually get up early Normalmente me levanto temprano We like it We like it We like it Nos gusta No one laughed No one laughed No one laughed Nadie se rió Nobody came Nobody came Nobody came Nadie vino We need a name We need a name We need a name Necesitamos un nombre Don't drink that Don't drink that Don't drink that No bebas eso That's not true That's not true That's not true Eso no es verdad There's no rush There's no rush There's no rush No hay prisa Do not be late Do not be late Do not be late No llegues tarde Don't tell me Don't tell me No me lo digas Don't lie to me Don't lie to me Don't lie to me Don't lie to me No me mintas Not again Not again Not again Not again Not again No otra vez I couldn't agree more No podría estar más de acuerdo No podría estar más de acuerdo Don't worry No te preocupes It won't happen again It won't happen again. It won't happen again. No volverá a suceder. Normalmente me levanto temprano. We like it, we like it, we like it, we like it, nos gusta. Gracias por acompañarme a esta clase, aquí te dejo otra clase más que estoy seguro te encantará. Así que haz click ahora mismo. Bye-bye.